El objetivo de las jornadas será generar reflexiones en los hombres sobre la importancia de asumir comportamientos no violentos y contribuir a que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencias con libre acceso a sus derechos. La Secretaría de las Mujeres llevará a lugares públicos reflexiones sobre masculinidades no violentas porque es necesario vincular a los hombres en la construcción de una Medellín segura y con igualdad de oportunidades. En la Comuna 4, en Aranjuez, dirigida a los hombres que acompañan a las mujeres que acuden al CISAM, además de eso a vendedores de tinto y a vigilantes del sector. Con ellas vamos a trabajar a partir de una herramienta que es el amorómetro, que permite trabajar sobre la empatía, el compromiso de los hombres con el cuidado y también su ternura. Una segunda jornada se realizará con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad. En ella se le explicará a los conductores cuáles son y cómo se puede prevenir las violencias basadas en género. También se les invitará a rechazarlas y a que le apuesten a vivir en una masculinidad corresponsable. Vamos a estar en la Comuna 8, aquí vamos a estar acompañados por la Secretaría de Movilidad y vamos a hacer un recorrido de acopios de taxi hasta llegar a la UASOL de Oriente. Y ahí queremos trabajar específicamente con los taxistas su compromiso a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. La próxima semana la Secretaría de las Mujeres realizará un encuentro virtual con expertos sobre masculinidades con el objetivo de seguir generando conversaciones sobre el tema y darle a los hombres de la ciudad espacios de reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!